Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas a mi canal En esta ocasión os traigo de nuevo un álbum con su caja para un bebé Es ideal para guardar las fotos del primer año del bebé Es muy tierno, muy dulce En la caja nos sirve para guardar el álbum Y además pues si queremos guardar el álbum en otro sitio Podemos utilizar la caja para guardar recuerdos Está hecha totalmente a mano con técnicas de cartonaje Esta lleva las esquinas en plata para protegerlas Tanto la caja como el álbum Y ya estáis viendo que lleva la inicial del bebé Que se llama Carlota Y varias flores Muchas de ellas las he hecho yo a mano Y otras pues las he comprado Voy a dar un poco zoom para que lo veáis Esta composición floral es preciosa, me encanta Y estas de aquí Pues también No nos engañemos, me encanta, por eso lo hago El cierre, las esquineras ya las estáis viendo aquí Y el cierre como veis aquí es un lacito de raso, de color rosa Los laterales van decorados con restos de papel Esperad, aquí ya estáis viendo un poco Y bueno esto que veis blanco es que es la parte trasera de la caja Vamos a abrirlo y ver el contenido Al abrirlo nos aparece el álbum Lleva el nombre que está hecho Que muchas me preguntáis El nombre está hecho con la siluete cameo Con un plotter de corte He recortado motivos de los papeles Los he puesto en relieve Le he puesto una capita en las Las estrellas de Glossy Ascense Que es un pegamento dimensional que da relieve He puesto unas florecitas igual que en la caja Y vamos a verlo El interior es blanco El álbum lleva el lomo en tela rosa El lomo como estáis viendo Pues tiene unos lacitos que cuelgan Y un char, tiene una cigüeña Por detrás Lleva un sillito y un papel con iniciales El mismo lazo para hacer el cierre Y más o menos como todos mis álbumes Del primer año Aquí ya lo estáis viendo Un bolsillito aquí No tengo nada A ver Un bolsillito decía Aquí vale Para guardar fotos Un cd con más fotos Lo que queráis Etiquetitas Que se sacan Para rellenar Con los datos del bebé Lo que midió Lo que pesó A la hora Etcétera Etcétera Espacio para una foto Y espacio para otra foto Y para otra foto Como veis Le he puesto estas cuatro esquineras Para encajar la foto Las fotografías De 7,5 x 10 cm Dentro Lleva Lleva 6 hojas Con 6 tarjetones Para poner las fotos Mes a mes ¿Veis? Mes uno El mes dos Y algunas Llevan etiquetitas Y así Hasta el mes 12 Aquí lleva un bolsillo Pues con un par de tarjetitas Para pegar fotografías De 10 x 15 Y un body Y si queremos más fotos Podemos poner más dentro Aquí lleva estas solapitas Que pone Te quiero mi amor Y bueno Podemos poner una foto aquí Y otra foto aquí Y en el interior Podemos o bien poner fotos Más pequeñas O bien escribir Ponen con papá Y con mamá Siguientes dos páginas Aquí viene el nombre del bebé Aquí podemos colocar una foto Y esta etiquetita sale Y podemos poner una fecha Por ejemplo Y si queremos poner una foto grande En la parte superior Como estáis viendo No está pegada De las letras Para encajar la fotografía Tiene unos detalles Con nubos en los bordes Esto tiene una doble solapa Para poner muchas fotografías Y se cierra con imanes Las hojas centrales Llevan aquí El espacio Para poner varias fotos O una grande Esto se mueve Como siempre Ya las que me conozcáis Ya habéis visto Que hago muchos albunes De este estilo Porque este albún Me lo pedís muchísimo Desplegable Aquí ponemos una fotografía De 10x15 O más pequeñas Lo desplegamos Aquí tenemos ¿Veis? El sello de la cámara Para indicar Que aquí Una foto de 9x13 O de 7,5x10 O de 10x10 Ya en el hueco Que tenemos disponible Así ya lo estáis viendo Me quedé sin batería Decía que tiene Daika Unas ilustraciones Preciosas Y esto pues nada Nos caben unas cuantas fotos Lo agotamos Luego lo cierro A ver que me he quedado muy lejos Siguientes dos páginas Aquí tenemos la puertecita La puerta del armario Que al abrirlo Pues nos aparece La ropita tendida Y aquí podemos pegar una fotografía Aquí podemos pegar otra fotografía Una grande aquí Dos de 10x15 Ya como queráis Y aquí también podéis pegar fotografías O dejarlo así Que también está muy chulo Y nada Un lacito En esta parte Lleva esta tira Sacamos estas dos etiquetitas Para apuntar cosas Y amplio espacio para foto Vamos a ver así En esta Lleva un bolsillo lateral Y dos tarjetitas Para fotografías Y por supuesto Podemos meter más fotos Claro Aquí nada Lleva esta pequeña decoración Y espacio para foto Y la última Para el primer cumpleaños El papel ya se lo indica Por aquí podemos encajar Un poco la foto Veis que está sin pegar Y termina con un apartado Para fotos del bautizo Veis Para fotos del bautizo Que se sujeta con un imán Lo abrimos Y pues mirad Nos caben 8 fotos Así De 10x15 8 en la solapas Y aquí más Y este es el álbum El álbum Para Carlota Que yo creo que queda muy bonito Con su cajita Juego Divinísimo Espero que os haya gustado Y nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Besucos cucos Para todas y todos Hasta luego Hasta luego